Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente, y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse, y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócrita que son ustedes, cuando escribió, Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, de nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Luego, Jesús llamó a la gente y dijo, Escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre.